Tú te me has vuelto una necesidad 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 Mas déjame montarte que estaba quemado como un bombillo en la calle Y tú me desenrocaste Desde que te vi supe que no podía roncarte No es por allantarte que no me sale desafinarte Y pa' qué si lo tengo to' contigo Yo hasta quiero que tú seas la mai de mis hijos Es que si tú no estás yo me vuelvo a nada Tú te has vuelto una necesidad como respirar Lo mío es to' pa' ti Con tal de que tu corazoncito sea to' pa' mí Yo no voy a ocultar to' lo que yo siento Contigo me siento sazón ranchero completo A mano ya es una costumbre No puedo dejar de amarte como tampoco eres el hombre Sin ti no hay luz que me alumbre Es todo mi tiempo Sin ti no existe cuanto ni donde Tú y yo sin ponernos condición Juntos sin importe el estado de la situación Soy tuyo, tienes la razón Pues tú eres el astronauta que ocupa el espacio de mi corazón Tú y yo Hasta que el mundo se acabe Juntos Nodos montado en una nave Rumbos y un mundo donde más nadie cabe Trancaste mi corazón y botaste la llave Yo no me quito de tu lado Estoy involucrado Y tú tienes la culpa de eso Un mega super emperrado Tu boca tiene la sobra que a mí me amarra con un beso Yo sé Yo sé Que tú Te quedas aquí al lado mío por siempre Ey Tú serás mía por siempre Tú te me has vuelto una necesidad Ey 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 Tú eres una necesidad Como pa'l cuerpo es el agua Como pa' la lluvia un paraguas Como pa' Romeo la bachata Como pa' Popeye un huejo oliva y le pinac Y to'l su window Forti desprogramao Sin ti no sirvo Soy un bartender pensionao Que ya es todo lo que anhelo Super enamorado de su carixta y no es de que lo Dime que mantenerte contenta Chulándote hasta en cámara lenta Queriendo que pineta Tú eres la mami de mis sueños Tu nombre debería de ser zeta, zeta, zeta Por ti conozco la felicidad Sin calculadora calculé que tú eres mi media mitad Es que me enseñaste a no sentir pánico Tú eres la flor que me abrilla en el botánico Ey ma Te voy a montar la meta Los marchas no existen porque tú no eres de este planeta Estoy al borde del precipicio Hogares que me buscan porque dicen que eres mi vicio De mi vida te volví del ombligo Que se acabe el mundo si me quedo contigo Entiende lo que te digo Estoy dispuesto a todo Me lo ha quedado como amigo Yo sé que tú Te quedas aquí al lado mío por siempre Ey Tú serás mía por siempre Tú te me ha vuelto una necesidad Tú te me has vuelto una necesidad Tú te me has vuelto una necesidad Tú te me has vuelto una necesidad El batallón con Chad O'Blow en el área Tú te me has vuelto una musica Y el rey, la fama, Liri, Cagnuzzi, Los Mecanicos DJ Krobles Fiti Pauta Planetaelbatallon.com